Bienvenidos a un nuevo video tutorial, vamos a seguir con nuestro curso de NextGS que vamos a ver hoy día la instalación de un nuevo proyecto y les voy a mostrar las extensiones de Visual Studio Code para que estemos todos en la misma sintonía. ¿Te perdiste el video anterior? Por acá arribita debería aparecer la playlist y si no en la descripción de este video tutorial. También tienes la guía para reforzar cada una de las definiciones y los códigos que veremos. Vamos con el Start Learning, ustedes lo pueden traducir y aquí tienen todas las definiciones. Recuerden que con Next nosotros nos estamos ahorrando el configurar por ejemplo Babel, vamos a poder configurar lo que es el SEO, vamos a tener optimización del código, etc. Muchas cosas que yo sé que ustedes ya se leyeron. Entonces empezar ahora, veamos los requisitos y uno es tener instalado lo que es Node. Yo sé que ya lo tienen, pero por si acaso es la versión superior a la 10. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar NPX. ¿Para qué? Para crear nuestra aplicación con Next. Ustedes se van a una carpetita, por ejemplo yo le coloqué YouTube y acá arribita un trucazo si están en Windows es colocar CMD y les abre esta hermosa y fea consola. Acá adentro podemos colocar Node-B para verificar la versión. Fíjense, estoy trabajando con la versión 14. También tenemos Node, perdón, NPM-B y tenemos una versión 7. Por favor que tengan versiones similares, superiores, pero no inferiores. Ahora sí, realicemos la instalación y es NPX create next app y el nombre de su proyectito. No vamos a ocupar este template porque la idea es que nosotros configuremos toda nuestra instalación. Entonces NPX create next app. Déjenme ver si no les mentí. Sí, next app y coloquemos aquí mi primer proyecto. Le damos enter y esto sin que nos pregunte nada va a instalar las dependencias de React, React, DOM y NEXT. No debería demorarse mucho, todo dependerá de la velocidad de su computador y como no la velocidad de su hermoso internet. Y miren, por ahí está todo instalado. Regla número uno cuando ustedes hacen instalaciones es viajar a la carpetita. En este caso le pusimos mi primer proyecto. Entonces se dé mi primer proyecto. Fíjense que ahí cambió la ruta y ahora sí podemos ejecutar el servidor con npm run dev. Pero antes lo quiero abrir en Visual Studio Code. Más sencillísimo. Esta es una actualización de Visual Studio Code. Nos pregunta si estamos abriendo un proyecto que estamos creando nosotros. Yo le doy a que sí. O sea que soy el autor de este proyecto. Entonces voy a agrandar para que ustedes vean. No voy a analizar mucho lo que son las carpetas el día de hoy. Lo importante es que ustedes hayan creado este primer proyecto. Donde tenemos los códigos o los scripts, perdón, aquí en packet.json. Entonces para ejecutar nuestro servidor de desarrollo podemos presionar control más ñ y un npm run dev. Con esto deberíamos estar viendo nuestra aplicación en el localhost 3000. Control más clic. Y debería abrirse. A ver dónde se abrió. Por aquí está cargando. Todavía no aparece nada. Ahora sí. Welcome to Next. Ojalá estén viendo esta pantallita. Bueno, sí cambia. A veces cambia la presentación. Pero lo importante es que lo estén ejecutando. Miren lo fácil y sencillo que fue hacer una aplicación con Next. Que quiero que se queden en este video. Que por favor siempre revisen la página oficial. Vean los códigos por si en un futuro esto se actualiza. Solamente hicimos npx. Create Next App con el nombre de su proyecto web. Y todo dentro de una carpetita. Para que vean algunas extensiones. Por ejemplo aquí en las páginas. Vamos a crear un nuevo archivo que se llame about.jsx. Si ustedes se vieron el curso de React. Ya explicamos por qué trabajamos con JSX. Básicamente para que nos autocomplete todo el código. Bueno, y todo el poder de JSX. Si no se vieron ese curso. Por acá arriba debería estar la playlist. Bueno, acá adentro tenemos un snippet que era RSF. ¿Cómo funciona este snippet? Porque yo tengo instalada la extensión que se los voy a mostrar por acá. Que es ES7 React Redux bla bla bla. Por favor instalen esta cosa. Y como siempre también me preguntan. El tema de Visual Studio Code. Se llama NumDiscoteme. Así que todo esto ustedes lo tienen en la guía. Aquí más abajito tienen esos dos enlaces. Para que puedan instalar esas extensiones. Anteriormente nosotros. O si se vieron el curso de React. Utilizábamos este snippet para que no se importara React. E hiciera esta exportación por default. Pero ahora no necesitamos importar lo que es React. Por lo tanto colocan guión bajo RFC. Lo mismo. Solamente que con un guión bajo de antemano. Y miren que les hace de inmediato el export default. Con la función about. Si ustedes esto creen que es chino. Quiere decir que no entiendan nada de React. Y era elemental que ustedes supieran React. Por eso yo les dejé acá en los fundamentos. Al principio les dejé el cursito para que ustedes se entiendan. Por favor vean este tutorial. Porque si no no van a entender cómo funciona Next. Lo importante. Miren en las páginas hizo un about. Y acá adentro voy a hacer un h1 que diga about. Nada más que eso. Porque quiero aterrizarles cómo trabaja Next. Con el tema de las páginas. De hecho lo vamos a ver en el siguiente video con más profundidad. Pero es para que ustedes prueben un poquito. Le colocamos a about.js. Entonces en su aplicación. Ustedes colocan slash about. Así de sencillo. Y miren que ya tienen la página de about. Para poder trabajar. No necesitan configurar nada del tema del router. Todo esto lo iremos analizando. Paso a paso en los videos tutoriales. Hoy quiero que se queden con la instalación. Se queden con las extensiones. Y nada más. Y prueben sus proyectos. Y echen a volar su imaginación. En el siguiente video vamos a ver todo este tema de las páginas. O el routing. Si estos videos te gustan. Recuerda darle me gusta. Dejar tus comentarios. Y como no. Suscribirte a este hermoso canal. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Publicidad por si quieren apoyar el canal. Quieren aprender React. Aquí en la guía les dejé algunos cursitos. Que nosotros tenemos en Udemy. Aquí ustedes hacen click. Y los va a llevar a una página. Con un super descuento. Para que puedan acceder. A cuantas horas de estudio. Si a más de 18 horas de estudio. Donde vemos los fundamentos de React. Vemos todo lo que es React Hook. Y como no. Context API. Aterrizado lo que es Firebase. Firestore. Autenticación. Imágenes. Etcétera. Un curso totalmente práctico. Para que ustedes aprendan a trabajar. Con esta última versión de React. Y como no. Es un tremendo apoyo. Que le dan a este hermoso canal. Muchas gracias. Y nos vemos ahora si. En el siguiente video. Chau.